Muy buenas tardes queridos amigos, hoy tenemos otro clásico de Avellaneda más entre Independiente y Racing. ¿Cómo le va Dieguito? Hola Luquitas, muy buenas tardes. Antes de empezar, recordar que Independiente tiene 51 puntos, mientras que Racing tiene 45, San Lorenzo apenas suma 54. Vamos a las formaciones, si le parece Diego. ¿Cómo no? Empezamos por el local, por Independiente, si le parece bien. El Rusito, Rodríguez, Alarco, Talafico, Cuesta, Figal, Toledo, Rodríguez, Barco, Mesa, Benítez, Rigoni y el 19, Albertengo. Por el lado de Racing, tenemos en el arco al arquero Orión, por izquierda Insúa, Sánchez, Víctor, Pichot, Mancilla, Videla, Agüez, Romero, López y Bou. El Pito dice que ya está la orden dada para que este clásico de Avellaneda comience entre Independiente y Racing. Recordemos que el primer partido lo había ganado Independiente por 1 a 0. Se viene el ataque Racing, miramos Romero, parece un correcamino por la parte derecha. A ver qué hace Romero, mejor dicho, pasa atrás para Hueta, atención que puede estar. Increíble, por arriba el travesaño, le había pegado Pichot, si no me equivoco, se ha salvado Independiente. Primera situación clarísima de Racing, atacó por derecha, pase atrás. Los pases atrás generalmente terminan en gol, este raspó el travesaño. ¿Cómo están en el banco, Dieguito? Están tranquilos como nosotros, porque Luquitascaio89 te mantiene activo el canal. Suscribite para que no te pierdas nunca un solo video. Ataca Racing, López se hizo un quilombo, pero ahora la tiene el 4 Pichot, la tiene Videla. Gran pase para Romerito, a ver qué hace Romero. Entraba tocando Pito, pancilla, pelota para Bou. Figal apaga el incendio. La tiene Barco, a ver qué hace Barco. Pase para Mesa, echa el centro. ¡Albertengo! La pelota le queda ahí en el área. Se salva Racing, la revienta. No apto para Cardíaco, si sos hincha de Racing. La tiene ahora Figal controlando, se ha salvado la Academia. Pelota para Albertengo. Benítez tocó Pito Rigoni, no estaba en posición adelantada. Le va a pegar, penal, penal, penal. Ahí dice, mirá, fue penal, fue penalazo. Vamos a ver nuevamente la repetición, pero estaba en posición adelantada. Eso es lo que el técnico de Independiente no entendía. Por un poquito no fue penal, o sea, fue penal, pero la jugada estaba inhabitada. La tiene Benítez, quiso amagar. Recupera Racing, sale jugando con Videla. Con Videla, perdón, Mancilla. La tiene Agüeta, ahora la tiene Bou. La sigue teniendo en poder. La Academia, gran pase para Mancilla, que picaba para el centro. La pelota la controla Toledo. Sale jugando Independiente ahora. Transporta Independiente la pelota. Racing trata de salir de contra. Espera que la tiene Albertengo. Pase para Rigoni. Cómo se durmió la defensa. Orión salva a Racing. Se ha salvado Racing ahora. Justo lo que decíamos. La Academia trata de salir de contra. Independiente maneja un poco mejor la pelota. Y es más punzante a la hora de atacar. Sale jugando con la jugada preparada de siempre Independiente. La tiene Barco. Orión, qué pelota que sacó. La tiene Cuesta y lateral para Independiente. Albertengo. Pelota para Tagrafico. Se la devuelve al 19. La tiene Mesa Benítez. Toca y toca Independiente. Tratando de ser lo más prolijo posible para atacar. La tiene Messi. Puede terminar en gol esto. Atención. Pase para Barco. Centro para Albertengo. Hay tiro de esquina para Independiente. La última del primer tiempo seguramente la tiene Benítez. A ver, pase atrás para Barco. Zurdazo. No pasa nada. Sale la contra de la Academia. Pero como dijimos, es la última. Nos vamos a una pausita, Yeguito. Y seguimos con el segundo tiempo. Nos vamos a una pausa, así es. Racing deberá modificar un poco esto de la contra. Deberá ir a atacar un poco. Si realmente quiere ganar el clásico. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Vamos con el segundo tiempo de este Independiente Racing Club de Avellaneda. Segundo tiempo en marcha. El juez dice que saque nomás Independiente. Porque los últimos 45 minutos de este clásico de Avellaneda ya se están jugando. Albertengo. Gran pase para Rigoni. Va en búsqueda de la pelota del 19. Rigoni hace lo suyo. Enganchó. Le va a pegar. Muy buena respuesta de Orión que sale rápido. Ahora Racing va a tratar de diagramar la contra. Prefiere hacer una pausa a Licha López y salir jugando. La tiene Gustavito Bou. Gran pase para Mancilla que picó por el sector izquierdo. Trata de perfilar para el centro. Atención, está Licha López. Talafico despeja. Sá, que si quiere ganar le quedó una contra para Independiente. La tiene Benítez. Gran pase para Rigoni. A ver si le puede ganar a Sánchez. Se va un poco más a la derecha Rigoni. El 11 va a echar el centro. Lo echó nomás. Benítez cabeceaba. O intentaba cabecear por lo menos. Orión le gana de mano. El Torito Rodríguez. Pase para Benítez. Claro, lo vio a Barco que tocaba Pito. Engancha a Barco. Pase para Benítez. Orión, Orión, Orión. Vuelve a salvar a la academia. Vemos nuevamente el pase de Barco. Gran enganche de Barco. Y muy buen remate de Benítez. Y muy buena respuesta de Orión también. Diego González adentro, Dieguito. Así es. Adentro, González. Agüet se retira. 60 minutos casi. Independiente vuelve a hacer la jugada de todos los partidos de Corner. La tiene Barco. No tiene pase independiente para florecer el ataque. La tiene Lucas Alvertengo. Busca y busca a un cómplice. Pelotas para el Torito Rodríguez. A ver qué hace independiente. Trata de entrar de la manera más prolija. La tiene Rigoni. Rigoni. ¡Gol! ¡Gol! Independiente. Eso Rigoni a los 61 minutos. Justo decíamos que quería entrar de la manera más prolija. Independiente. Así es. Buscó. Y lo encontró Rigoni. Y con una media vuelta. Se fue telechito al arco. Quedó mano a mano con Orión. Y el rojo está ganando el clásico por 1 a 0. Y déjeme decirlo. Y me lo permito. Para mí independiente está ganando muy bien el partido. Rigoni llegó al décimo gol en este torneo. Qué golpe duro recibió Racing. Trataba de jugarle de contra. Independiente venía avisando. Orión en algún momento no iba a poder salvar a Racing. Rigoni lo venció con una media vuelta. Se fue derechito al arco. Se le escapó a la defensa. Ahí puede ser que durmieron un poquito. Pero igual Independiente se merecía estar ganando el clásico. Orión uno de los puntos más altos que tuvo este partido. Lo mismo que Romero con alguna que otra corridita por la derecha. Pero Orión realmente ha sido el jugador de Racing. En suba pase para Mancilla. Otro que no se cansó de correr Mancilla. Taglafico le ganaba a Bou. Se la bajan a González. La pelota queda ahí en el área. No puede despejar Independiente. Qué grande Taglafico y Piyud. La ganó Piyud. Y ahora el centro. Pelota pasada. El Rusito Rodríguez la encuentra. Saca la contra rápido. Ahora casi se le paralizaron los corazones a la gente de Independiente. Cuesta la saca como puede. Todo vale en el área local. Entra Guisao. Se retira Romero. Centro para el Icha López. Saca Independiente. Y mirá tres contra uno. Benítez. Se viene Rigona y lo liquida. Que Independiente. A ver qué hace. Pelota para Albertengo. Lo digo o no lo digo. Albertengo. Surdazo. La tiró afuera. No lo puede creer Lucas. No lo puede creer el 19 de Independiente. Así es. Uy Dios querido. Qué mal le pegó a Albertengo. Mirá. Y cómo no te vas a enojar. Cambios en Independiente. Rodríguez. Niño. Y Rojas adentro. Besa Barco. Y el Torito. Afuera. Muy bien. Ya están los cambios. Para piernas frescas. Aguantar el resultado. Qué gran pase de Benítez. La pelota para Rigona. Y se la daba Albertengo. Está totalmente habilitado. El 19. Ya la pierde. Racing quiere iniciar la contra. Lo antes posible. Pelota para Bowe. Se la bajaban a Licha López. Atención con esta que puede estar. Qué buen pase para Bowe. A ver qué hace la Pantera. Jugándose la vida de la cuesta. Salva Independiente. Fue vital ese cruce del número 2 del Capitán de Independiente. Vemos una gran postal. Grimmie. Entra. Se retira. Sánchez. Suma jugadores Racing para el ataque. Se viene el centro. El tiro de esquina. Pelota para Bowe. La pelota ronda en el área. Y como toda la pelota que quema. Se la saca afuera. Estamos entrando en los últimos minutos de partido. Dos minutos para ser preciso. La ganó Rigoni. Entregó muy mal Rigoni. La tiene González ahora. Media vuelta del jugador de Racing. Otra que es una calecita. ¿Cuántas vueltas quiere dar? La tiene Pijuda. Uy Pijuda. Qué lindo que hizo. La pelota para López. El Rusito salva Independiente. Cuando estamos en tiempo cumplido. Muy buena jugada de Racing. Lo busca. Lo busca. Encontró un huequito. Rodríguez. El último hombre lo tapó. Tiro de esquina entonces para la Academia. Mirá. Hasta Orión está en el arco. Uy. Qué mal centro. La despeja Sánchez Minho. No hay absolutamente nadie. La pelota la disputa entre Pijud y Rigoni. Rigoni no da más. Está re cansado. Ahí le dio un respiro al jugador de Racing. La tiene González. La última del clásico que se nos va. Mancilla está atacando por derecha. Ahora todo es un descontrol. Cuesta. Da el último córner para Racing. El rojo trata de aguantarlo. Mirá Rodríguez. Cómo ordena a sus compañeros. Centro de Mancilla. Jugada preparada para Pijuda. Atención con esta. El centro. La pelota sigue. Cae la pelota de Mancilla. Centro. Qué buen centro. Rodríguez. Despejaba. Y se termina acá o no se termina. Benítez va en búsqueda de la pelota. Le da el pase para Albertengo. Que estaba habilitado. Se viene ahora el dos contra uno a Albertengo. Dio un mal pase con la zurda. Ganó Independiente. El clásico de Avellaneda se la queda el local. Estamos hablando del rojo. Independiente venció a Racing por un a cero. Muy merecida victoria. Muy merecida victoria. Racing se acordó muy, muy tarde en atacar. Está bien que Independiente se metió un poquito atrás. Pero aún así el rojo se lleva tres puntos vitales para seguir pisándole los talones a San Lorenzo. Si te gustó el video dale like, comentalo, suscríbete al canal para que nunca te pierdas un video. Nos estaremos viendo en el próximo clásico de Avellaneda. Chau chau. Chau.